Buenas tardes, estamos aquí todos reunidos para la entrega del cheque de la aportación voluntaria del redondeo de abril y mayo en las ciudades de Los Cabos y La Paz. Nosotros venimos en representación del Ibarajá, en los beneficiarios, y bueno, esta ceremonia es para demostrarle a los empleados que nos apoyaron durante ese tiempo en promover que los clientes nos orían a confiar en la tienda y en nuestro trabajo, y esto demuestra que el Ibarajá se cumple y el dinero se llena a lo que tiene que llegar. Entonces, muchas gracias, gracias a los que nos siguen. Gracias. 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 Gracias.